y yo Hola que tal yo soy Leo y este es todo Japanese conociendo más sobre Japón nos encontramos en el área de Shibuya vine aquí a hacer unas tomas para el canal de Japanistic en este vídeo trataré de hacer mínima edición y lo haré más que nada por mí para ahorrarme tiempo en edición estoy ahorita usando mi micrófono algunos me han preguntado que tipo de micrófono utilizo ya hice un vídeo les voy a dejar el link a ese vídeo abajo en la descripción y lo utilizo especialmente cuando vengo también aquí a Shibuya porque hace mucho ruido y usar el micrófono de la cámara con el ruido que hay aquí en Shibuya no ayuda otro día caluroso el calor está hasta el mes de septiembre o octubre así que vestir manga corta es lo ideal y es lo que estoy haciendo en estos días en este vídeo quiero responder de alguna forma varias de sus preguntas algunas de las preguntas que algunos de ustedes han hecho así que será un vídeo variado sin ningún tema en particular esta pregunta me la han hecho bastante y es si hay gimnasios en Japón no sé porque algunos tendrán la impresión de que tal vez no haya gimnasios aquí pero bueno sin ofender a nadie pero si hay gimnasios por supuesto que los hay esta pregunta muy interesante que alguien hizo es sobre el lenguaje si ha sido difícil mantener mi idioma español con el paso del tiempo y como cualquier otra persona que vive en un país donde se habla otro idioma que no sea su idioma natal por supuesto que el no tener oportunidad de practicarlo por mucho tiempo te afecta este canal y el canal japonistic son la única forma o la única manera en la que puedo yo hablar español pero si mi español se ha ido deteriorando bastante con el paso del tiempo muchísima gente aquí en Shibuya y estoy tratando de recordar alguna que otra pregunta popular entre ustedes de hecho hay una y es sobre las universidades los estudios pero lo siento en este tema no tengo información ya que yo no vine a Japón como estudiante también me han preguntado sobre las playas aquí en Japón creo que las mejores playas están en otros países que aquí en Japón a pesar de que Japón es una isla otra pregunta es sobre el tipo de música que se escucha en Japón eso depende de gustos y como en cualquier otro lado el j-pop es uno de los géneros más populares el rock también pero se escucha música de otros países más que nada música en inglés también de artistas estadounidenses otra pregunta que acabo de recordar es que si estaré en Japón para los juegos olímpicos esperamos que sí me ha acomodo bien aquí de alguna manera no es el paraíso tampoco y muchas cosas pueden cambiar de aquí a cinco años pero deseo estar aquí en Japón para esas fechas y sería muy interesante poder mostrar eso en los vídeos documentarlo en este canal bueno eso va a ser todo por esta ocasión me tengo que ir nos vemos en el próximo vídeo yo soy leo y éste es todo japonés conociendo más sobre japón cuídense nos vemos en el próximo bye